oculta entre la maleza de una pequeña comunidad en jalisco llamada tequiza se encuentra este imponente palacio llamado la florida mandado a construir nada más y nada menos que por el expresidente de méxico porfirio díaz pero porque nadie hace nada para rescatar este monumento histórico hola qué tal exploradores nos encontramos en una nueva aventura estamos ahora en esta hermosa finca en esta hermosa hacienda que se encuentra en el estado de jalisco muy cerca del lago de chapala que era muy transcurrida por el entonces presidente de la república porfirio díaz de hecho él mandó construir este palacio está esta hacienda debido a que fue un obsequio de bodas para la hija de uno de sus mejores amigos que se apellidaba cuesta gallardo era tanto su cariño y su admiración por ese señor que ese señor era una de las personas más millonarias de todo jalisco que mandó traer el piso desde bélgica pueden observar todos los detalles de la construcción como esta este hermoso ventanal que tiene arriba estos detalles y las iniciales de la letra a la herrería era traída desde francia porfirio díaz pues era amante de la arquitectura afrancesada él trajo palacios muy hermosos a este país y ésta era de una de sus haciendas favoritas lleva por nombre la florida está junto con la cristina eran sus haciendas favoritas se encuentran aquí en jalisco entonces pues se inspiró muchísimo los palacios de aquel país para la construcción de esta majestuosa finca vean qué hermoso se ve que hermosa se ve esta puerta que como les mencionaba pues la la herrería viene nada más y nada menos que desde francia y se puede observar en estos detalles tan elegantes que tiene esta puerta que luce bastante hermosa y en sus años seguramente pues era impresionante podemos ver que tiene estos pilares enormes que la verdad la asemejan a como un parte no prácticamente su gran este tamaño y su entereza luce bastante bastante padre pero vean desde el lado como podemos observar esta esta parte circular que también luce bastante imponente por acá podemos apreciar que el techo de la parte interior está completamente derrumbado podemos notar que pues aquí ya estamos muy vulnerables a un derrumbe de hecho por acá podemos apreciar de este lado ya una gran parte del techo está completamente destruido debido a los años es muy raro que esta hacienda no sea un patrimonio nacional que extraño que el inán no haga nada para protegerla incluso esto podría ser uno de los edificios más hermosos de todo jalisco vean cómo está colgando ya la herrería de aquí del techo entonces hay que grabar esto con mucha precaución porque no queremos quedar aquí enterrados huele muchísimo a guano a popó de murciélago la verdad es que esto es bastante tóxico tenemos que tener mucha precaución por acá podemos observar un poco de la madera que también provenía de francia aquí vemos la ventana que pues aquí se alcanza a observar todavía parte del cristal que queda en esta ventana de madera vemos también la herrería quiero que observen por acá arriba que se ve así como unas unos jarrones en la parte de arriba y podemos apreciar un elemento así puntiagudo el diseño de esta obra arquitectónica es ecléctico que ese tipo de arquitectura pues era muy construido en los años de 1800 a 1900 para las construcciones europeas sobre todo en francia de hecho este edificio se calcula que fue construido entre 1870 y el año 1900 pues ya muero por entrar nada más que el olor como que me está haciendo un poquito de ruido porque si huele intenso aquí afuera entonces dentro no me quiero imaginar lo que vamos a encontrar amigos pues ya venimos ingresando al interior de este de este recinto es bastante hermoso pero huele muchísimo a guano guano es como se le conoce al excremento de murciélago amigos la verdad es que es imponente imponente este edificio quiero que escuchen de este lado el sonido de los murciélagos seguramente hay miles de murciélagos y huele huele bastante a eso vamos a tratar de ser muy rápidos este tipo de excremento es muy tóxico por acá podemos apreciar que había unos unas pinturas hechas a mano que prácticamente algunas ya están completamente destruidas pero todo esto es original mandado a ser nada más y nada menos que por porfirio días que él mandó construir edificios hermosos como el palacio de bellas artes vean por acá este hermoso balcón que se observa en la parte superior también vean los cristales como como bueno los ventanales como lucen por acá podemos apreciar un poquito de la arquitectura de estos ventanales es maravilloso este edificio y es una pena realmente que se encuentre en este estado vengan por acá para que aprecien un poquito de cómo se encuentra en estos momentos por acá podemos ver parte de la puerta que ya está casi completamente destruida y por acá vemos que hay muchísimas ramas que ya están pues ocupando el espacio de este gran edificio con los años ya se ha ido deteriorando ya forma parte de la naturaleza de este ecosistema estamos aquí a un lado de un río y por acá vemos que hay un hoyo no sé si quizás están buscando algo a lo mejor escarabaron porque muchas veces se especula que en este tipo de fincas abandonadas pues entierran monedas de oro entre muchas cosas está sin dudas de mis partes favoritas el ver este balcón con estas puertas de madera y vean los hermosos elementos que podemos observar de estas pinturas hechas a mano ojalá el gobierno pudiera de alguna manera remodelar este recinto para que se pueda aprovechar como un espacio público por acá observamos algunos elementos que seguramente son originales como este pues este mueble esta otra cosa que quién sabe qué era hay que andar con mucha precaución y muchísimos murciélagos y también muchos zancudos acá vemos un archivero y de este lado podemos observar que tenemos un árbol que seguramente esto quizás era un patio central aquí podemos notar que el techo se encuentra completamente derrumbado de hecho podemos ver cómo cuelgan estas vigas de hierro vean aquí como ya está a nada de derrumbarse lo poco que queda de techo entonces hay que tener muchísima precaución vemos la puerta que aún conserva todavía la cadena y un candado donde fue este asegurado y pues ya se encuentra completamente deteriorada y ya se está despegando completamente la lo que era parte de la pintura y demás amigos y vean por acá vemos que hay este como tipo pareciera algún túnel o alguna especie de hoyo de este lado y acá se encuentran unas escaleras en forma de caracol que pues es la manera que podemos ingresar a la segunda planta de este lado podemos este esta ventana y estos detalles y la naturaleza que están encargados pues de embellecer esta este recinto pues de una manera bastante peculiar con estos detalles en sus ramas por acá algo que me genera mucho interés es este hoyo que pareciera que alguien intentó desenterrar algo y por acá pareciera que también hay unos túneles en la parte de aquí de abajo de la construcción porque se ve como un un arco que pues realmente como que lo hace ver bastante sospechoso entonces seguramente aquí debajo de esta construcción había túneles en su en su época que seguramente pues escarbando toda esta tierra podemos encontrarlos de hecho ciudades tan antiguas como guadalajara es muy común encontrar túneles debajo del centro histórico entonces posiblemente por acá pues haya algo de de eso algunos túneles que seguramente los usaban en aquella época pues para desplazarse un lugar a otro sin que la gente se percatara de ello amigos y se cuenta que porfirio días venía mucho a esta hacienda descansar con su familia y que incluso hasta mandó a hacer una desviación a las vías del tren justo a este inmueble para no batallar y llegar directamente hasta la florida amigos si vean este pilar que ya está completamente inclinado y aquí arriba podemos notar que está nada de caerse este sitio sin duda alguna es una gran amenaza amigos y por aquí vemos un jarrón que era como parte de una escultura que se encontraba sobre esta estructura y pues colapsó amigos y gracias por acompañarnos al final de esta historia y aquí estoy con mi buen amigo Noé que es de aquí de Guadalajara Jalisco y nos trajo a este lugar gracias Noé por acompañarnos algún dato curioso que quieras compartirnos de este lugar si fíjate algo bien interesante respecto a este lugar que el presidente Porfirio Díaz este mandó construir las vías a cerca de aquí de este lugar esta hacienda para que este pudiera llegar él juntamente con su familia a descansar y este era uno de los lugares favoritos juntamente con lo que viene siendo la hacienda Bella Cristina entonces es un lugar muy emblemático como lo acabas de mencionar y pues eso es lo que les quiero compartir muchas gracias Fran por permitirme estar aquí y pues aquí andamos para lo que se ofrezca y aquí abajo van a encontrar las redes sociales el canal de mi amigo Noé para que lo sigan él tiene contenido muy chingón de todo Jalisco de aquí de Guadalajara sobre todo y pues Noé pues muchísimas gracias y nos vemos en una próxima aventura Aventura